mis suscriptores de pentecostales activos tv en este vídeo vamos a ver cómo nos fue en el recorrido de la sierra a la ciudad de popayán bueno el primer obstáculo que nos encontramos en la vía es un pedacito en el lugar que se llama zapongo donde una chiva muy cargada o camión escalera parece que el conductor dejó retroceder la chiva y al meterle foreno parece que se le dañó la transmisión delantera antes que del municipio de rosas enviaron esta retroexcavadora que tiene una fuerza mejor dicho tremenda y en cuestión de de minuticos si no duramos como unos 30 minutos más o menos ahí estancados y agradecemos a los de la alcaldía de la sierra que ese lugar que estaba tan feo donde se quedaban pegados los vehículos el viernes y sábado que detuvieron el tráfico pavimentaron esa vía entonces como pueden ver mientras jalaban la chiva esto se es mejor dicho se pegó la estancada del siglo el trancón y hasta los perritos vea sufriendo el trancón los animalitos las mascotas también sufriendo este trancón tan tan tremendo bueno y algunas curiosidades que nos pasó en el en el viaje y bueno aquí ya nos dieron paso ya pudimos pasar bueno mire como pueden ver subimos lo más de bien porque pavimentaron ese pedacito y bueno y también les quiero dar la información hoy hay vía solamente los que van en sentido norte sur es decir de popayán para el bordo la vía está abierta de 7 de la mañana a 7 de la noche 12 horas continuas sólo para los que van de norte a sur mañana miércoles estará abierta solamente para los que vienen de sur a norte del bordo a popayán así que si usted está de viaje tenga en cuenta los los días que abren de sur a norte y de norte a sur tenga en cuenta para que no se vaya a embarcar porque va a quedar en la vía bueno aquí llegamos al municipio de rosas este es rosas cauca que es el municipio que está en seguida de la sierra una que coge a mano derecha sigue y ahí sale ya de nuevo a la vía panamericana este es el municipio de rosas está más o menos a 15 kilómetros de la sierra sí más o menos 15 kilómetros seguimos nuestro viaje por aquí está la bomba ahí pueden ver los trancones que hay de allá para acá aunque no es mucho porque realmente ayer no habrían de norte a sur o sea que esperando que abriera entonces es mejor que no se embarquen o que no cojan viaje mientras la vía está cerrada y si respetamos el orden que envías a hecho con gobernación del cauca entonces tendremos movilidad y así no hacemos esos trancones tan terrible entonces también hacemos un llamado a los viajeros que viajemos en los días que nos corresponde que están abiertos los que viajamos de norte a sur de sur a norte del departamento del cauca de esa manera no sufren ustedes en trancón y pues tampoco hacemos sufrir a otros porque precisamente cuando nos metemos donde no cabemos es que se forman los tacos se forman los trancones tan terribles y muchas veces uno encuentra personas que que no tienen cultura y se van metiendo en contravía y es ahí donde incluso le cuento que hasta la misma policía de tránsito están haciendo muchos comparendos a a los que se meten en en contravía entonces no se vaya a hacer multar de la policía de tránsito respetemos las filas cuando usted llegue a un trancón de esto si hay una fila respetemos la fila bueno yo también era de los que hacía lo mismo pero hasta que aprendí y discúlpeme la frase aprendí a los madrazos porque muchos cuando pasaba así empezaban a tratarme mal yo dije no la verdad es que hay que tener cultura entonces aprendí que uno debe respetar la fila que todos necesitamos pasar todos todos pero algunos hacen la fila o la mayoría por respeto y por educación entonces aprendamos a hacer la fila en estos días mientras no se destape lo que es la vía panamericana debido al derrumbe nos toca tener paciencia para viajar bueno lo bueno es que por lo menos no está taponada que es lento el tránsito que es hoy abre mañana no y así sucesivamente pero pero ahí nos vamos adaptando ahí nos vamos adaptando mientras se organiza la movilidad y como les digo por lo menos nos podemos movilizar por lo menos nos podemos movilizar por lo menos los vehículos que traen comida los que abastecen los municipios están llegando el combustible está llegando también hacemos un llamado a los tenderos a los de las bombas de gasolina por qué subir el precio si están llegando no pongan tan caro si las vías se están habilitando entonces hacemos un llamado también para que colaboren para que ayuden estamos pasando un momento difícil en el departamento del Cauca no lo hagan peor no hagan la situación más difícil y bueno ya vamos a llegar a la ciudad de Popayán bueno ahí los he mantenido pues informados a todos ustedes no se olviden de apoyar el canal Pentecostales Activos TV no se olviden si usted no está suscrito suscríbase deje su like y estaré informándolos de lo que acontece en nuestro departamento del Cauca y gracias a todos los que nos apoyan y que apoyan también nuestro canal un abrazo grande les habló su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!